La franela, ¿dónde está la franela? La franela, loco, ¿qué es? ¿El pañuelo no? Una lona se precisa, acá una lona está probada. ¿Está en la lona entre los plantas? Seguro que hay una lona. Hay una lona que nos tengamos unas cuantas personas. No, eso no, una lona. No lo tenemos que hacer como en el monte, loco. Una lona teniendo de los de cuatro tipos. ¡No, no, no, loco! ¿Por qué se van acá? Perdónen las desafinaciones, pero el agua moja todo. Gracias, Mariano. ¡Bundo! ¡Sí! Bueno, los pueblos latinoamericanos estamos buscando nuestro rumbo, encontrar un mañana definitivo para nosotros, que nos permita como naciones, como hombres de este siglo XX que ya termina ser dueños de nuestro propio destino, ser nosotros mismos, como los sueños de nuestros mayores, como los sueños de Artigas, de Bolívar, de José Martí, de tantos otros. Esto es una canción que apunta un poco al rumbo a conseguir, el destino a conseguir y el título es de Rubén Lena y Óscar Prieto, el título es Rumbo. ¡Gracias! ¡Gracias! Viene que se viene y en pelo, noche la madura, mañana viene la tormenta cercana, dando manotazos al cielo. O se tira a tierra llamando, brotan de la noche y levantan Gritos en dormida, cargantas, rumbo a donde van recumbando Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre Muchas, muchas voces con nombres, abren las tinieblas y apuntan O se tira a tierra llamando, brotan de la noche y levantan Gritos en dormida, cargantas, rumbo a donde van recumbando Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre Muchas, muchas voces con nombres, abren las tinieblas y apuntan O se tira a tierra llamando, brotan de la noche y levantan Gritos en dormida, cargantas, rumbo a donde van recumbando Gritos en dormida, cargantas, rumbo a donde van recumbando Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre Muchas, muchas voces con nombres, abren las tinieblas y apuntan Abre las tinieblas y apuntan Muchas, muchas voces con nombres, abren las tinieblas y apuntan Abre las tinieblas y apuntan